...por la noche. Tú estás ahí para abrir la puerta, para nada más. Es que era un cura. Pues como si es el papa. Ya sabes que no te puedes fiar de nadie. Y haces sacar una navaja y se acabó. El mundo está lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. A la del segundo, al sacar una jeriquilla la robaron el bolso ahí mismo, la escalera. Suerte tuvo que que no la pasó nada más. Si hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todos son putas. Negros, tocadictos, asesinos. ¡Qué asco! ¿Sabes lo que te digo? Que me gustaría que viniera uno aquí, a la pensión. Lo primero que le dejaba sin huevos de un perdigonazo en una escopeta de caza. ¡Por cobarde! Y luego le rompería todos los huesos. Y lo dejaba sentado en una silla de ruedas al resto de su vida. Para que vea lo que es sufrir. ¿Tú cómo sabes que es cura? Pues porque llevaba sotana. ¿Y si es un disfraz qué? Mire usted, venía de parte de su hijo y además esta noche es noche buena. Pues como si es primavera. Y si es amigo de mi hijo muchísimo peor. Me ha pagado 25.000 pesetas por una noche. Estoy a distinto. ¿Será algún profesor de mi hijo cuando estudió en las jesuitas? Ya que se ve. De esta manera no me gusta que hablas a nadie por una noche. Ya hablaré yo con él. Pues a mí me parecía buena persona.